Vamos a mirar en pantalla desde el inicio el vídeo donde ustedes pueden observar cómo se produce la activación con un arco de 19 x 25 de acero con la técnica de deslizamiento. Una vez que activamos es posible que se produzca lo que se llama la pérdida del torque. Para esta situación me detengo lo que vamos a realizar es un doblez en el arco 19 x 25 con una curva inversa de modo que el sector anterior cuando yo presento el arco a nivel de los tubos molares el sector anterior me quede no les digo un fondo de surco pero sí a la altura del margen gingival de los elementos anteros superiores. Les pido por favor que hagamos un repaso de esta situación y ahí lo pueden ver en este momento en pantalla donde si yo coloco el arco a nivel anterior me voy a encontrar con los segmentos posteriores por encima del tubo yéndose hacia gingival y cuando en cambio presentó el arco dentro de los tubos miremos en pantalla pueden observar que a nivel anterior queda a nivel gingival entonces colocamos y encastramos correctamente el arco dentro del slot y ahí pueden ver cuál es el nivel de activación y de estímulo que está generando el arco tratando de recuperar el torque para que los elementos anteriores no pierdan el overjet o el resalte necesario para poder retruir de esta manera garantiza que se produzca un extra torque en los elementos anteriores que va a fomentar la posibilidad de continuar con la retrucción a nivel posterior. Ese extra torque me da las posibilidades de que las raíces se introduzcan en la esponjosa y la posibilidad de tener el terreno suficiente para continuar con la retrucción a nivel anterior. Es un detalle a tener en cuenta ya que en muchas ocasiones en el momento de generar la activación ya sea del arco doble llave o del arco 19 x 25 no es raro que perdamos el torque necesario y que nos encontremos con esta salvedad muy aplicable en los casos de clases 2.